Hay un solo presidente y hay una persona que está tratando de tomar el poder por la fuerza. No demos lugar al margen de la duda. O sea, Nicolás Maduro está robando una elección. El presidente hoy está claro quién es. No podemos dar más margen porque si no, generamos confusión y tenemos que ser fuertes y directos. Y en eso destaco al gobierno argentino, que tomó una postura. Porque si no terminamos siendo como estos países que recién decía el diputado Bon Giovanni, que dan lugar a la duda, no hay lugar a duda. Bueno, de lo que parece conducirse hacia una cerrazón aún mayor. Están aquí con nosotros ya Ramiro Marra, Alejandro Monjivani. Muchas gracias a ambos por venir. Ninguno de los dos pudo entrar, ¿no es cierto? Intentaron, pero no pudieron. Ninguno de los dos pudimos entrar. Circunstancias parecidas, momentos distintos. Y la cuestión se fue agravando con el correr de los días. Cada vez están más estrictos. Me pasó la situación de que no es que no dejaron entrar a los dedores, sino tampoco dejaban entrar turistas. Conmigo deportaron a turistas también. Gente que no tiene nada que ver con la elección. ¿Lo tuyo fue el sábado? El sábado. El sábado. Lo tuyo, Alejandro, fue el viernes. Fue el viernes y aprovechamos para compartirnos experiencias. Estábamos en contacto permanentemente, porque yo sabía que él viajaba el día siguiente, así que nos íbamos compartiendo cómo estaba el día. Vos partiste en el vuelo de Copa, desde Panamá hasta Caracas. Yo hice Rosario, Panamá, Panamá, Caracas, el viernes. ¿En ese vuelo dónde iban a ir expresidentes? En ese vuelo viajaban cuatro expresidentes y una ex vicepresidenta. Quiroga de Venezuela, Fox de México, Rodríguez de Costa Rica y Moscoso de Panamá. Y además la vicepresidenta de Colombia. Correcto. La ex vicepresidenta. Nosotros contamos acá, es hecho el viernes. En ese vuelo que ellos dicen, bueno, como les advierten, miren que si llegan a Caracas, o sea, miren que si ustedes se quedan en el avión, ese avión no sale a Caracas, ellos se bajan, vos sos uno de los que llegan. Claro, porque los bajan a los expresidentes con mucha ansiedad de la gente que no quería que se bajen, porque dijeron no sale este vuelo y tampoco va a haber vuelos de Caracas a Panamá, incluso vuelos de carga, o sea, cortaban todo el tránsito aéreo. Entonces, como entino, los expresidentes se bajan. Y yo me quedé, yo dije, bueno, yo no soy expresidente, digo, capaz que puedo entrar. Pero bueno, no fue así, me pasó un poco lo mismo que Ramiro. Llegué, me estaban esperando con la policía aeroportuaria, con la gente de migraciones, me tuvieron dos horas en una... Lo bueno es que te devolvieron el pasaporte, ¿no? Después de un forceje. Eso fue lo único, el único punto de, digamos, de discusión. Lo otro no tenía mucha razón de ser, me dijeron que me tenía que ir, que estaba expulso del país, pero no me querían dar el pasaporte, me decían, el pasaporte te lo vamos a entregar en Panamá. Y yo le digo, no, yo no me voy a subir a un avión sin mi pasaporte, no corresponde. Me decía, no, nos queremos asegurar que usted llegue a Panamá. Hasta le hice un chiste, creo que te lo conté, Paulino, y le dije, brá, no soy Tom Cruise, no me voy a tirar del avión en movimiento con un paracaídas para volver a caer en Venezuela, pero sin el pasaporte no me subo al avión y me lo termino. Estamos hablando de un diputado nacional de un país, como la Argentina, en Venezuela. Yo vi a Hugo Yasky, que también es diputado nacional, y lo vi ahí festejando. En Venezuela, en Caracas. Así que Hugo Yasky, diputado nacional también, pudo entrar. Oscar de Isassi, el representante de los trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires, también está allí con tantos otros. Varadel. Varadel, en Venezuela cobran 5 dólares los maestros, y ahí está Varadel alentando ese régimen. Fuimos invitados por Edmundi y por Corina. La realidad es que lo mío fue mucho más expeditivo, lo mío fueron 10 minutos. No me dieron ningún tipo de explicación, no me daban ningún tipo de respuesta. La intención era que no entre nadie. En mi avión, cuando me deportaron, al lado había un mexicano que era productor agropecuario con su hijo de 10 años, que le habían ido a buscar al hotel. Ya estaban sacando a la gente de los hoteles. Ya no estamos hablando de cuestiones políticas, ya directamente no quieren que haya turistas. Si alguien quiere ir de vacaciones a Isla Margarita, va a estar complicado porque capaz no lo dejan pasar. Estamos a ese nivel. No querían que haya ojos para ver lo que hicieron, ni bocas para contar de in situ lo que hicieron. Y lo que hicieron fue esto. Un golpe, digo, esto ni siquiera entra en fraude, es lo que pasa en Formosa, digo, es que cerraron alguna boleta. Esto es un sistema directamente colapsado. Esto es un golpe, decís vos. Mientras Maduro acusa a la oposición de querer dar un golpe institucional y arrogarse una victoria que no es tal, vos muy bien decís, en realidad el verdadero golpe lo da el Estado y desde el Estado validando una elección que no tiene contabilidad. El fraude no es un acontecimiento en Venezuela. No es algo... Si las elecciones fueran la semana que viene, ya podríamos estar hablando de fraude, digo, no hace falta que se dé la elección. Lo dijo el periodista recién, muy bien, lo dijo cuando vos inhabilitás a la principal candidata de la oposición. Le metés preso a todo su equipo, algunos asilados en nuestra embajada. No les vas a hacer campaña normalmente, no pueden aparecer en la televisión, no pueden viajar en avión. ¿Por qué los candidatos de la oposición no pueden viajar en avión dentro de Venezuela? Digo, es un sistema que no funciona directamente. Usted mencionaba recién representantes de la oposición que están asilados en nuestra embajada. Sí. Y justamente hace unos minutos contábamos que Venezuela ordenó dos cosas. Primero, que determinados países, entre ellos Argentina, retiren el personal diplomático de su embajada y asimismo que, bueno, va a retirar desde aquí a su personal. ¿Cómo esto podría afectar a estas personas que están en esa situación? Gravemente. Yo estoy muy preocupado, estoy en contacto con uno de ellos, Pedro Urruchurtu, que es un buen amigo, Ramiro también lo conoce. Es la mano derecha de María Corina, hasta que le dijeron que lo iban a meter preso y se tuvo que refuquear en nuestra embajada. Hay países que están cortando relaciones. El presidente de Panamá hoy dijo que estaba hablando de cortar relaciones antes de que lo diga Maduro. Nosotros, lo que digo, tenemos que... No hace falta que lo diga yo, lo sabe el presidente y lo sabe nuestra canciller, que están hablando muy bien. Pero... En un rato habla Diana Mondino. Claro, tenemos que tener cuidado, tenemos que tener cuidado porque estamos protegiendo y resguardando a seis vidas del equipo de María Corina Machado. Entonces, si se llegan a ir de la embajada, supongo que van a negociar un salvoconducto también para estas personas, porque si no sería muy grave. Pero digo, la canciller está completamente al tanto, le abrió las puertas a estas personas y hoy para mí es un motivo de orgullo que haya seis personas de María Corina Machado asilados, no en cualquier embajada, sino en la embajada argentina. Alejandro, perdón, no entiendo bien cómo funcionó la historia. Cuando ustedes llegaron al aeropuerto de Caracas, a Maiketía, que decían, este sí, este no, este sí, este no... Como dijo Ramiro, ya evidentemente habían agarrado el manifiesto de vuelo y lo habían picado. Yo llegué directamente y no me preguntaron nada, solamente me pidieron el pasaporte, me llegaron a una habitación pequeñita, donde yo ya iba preparado, porque no es la primera vez que voy a Caracas. A los demás le hacían lo mismo a todo el vuelo. Yo no tuve contacto con otra persona. A mí me llegaron por un rincón y me dejaron ahí. En mi caso, no llegué a la ventanilla de migraciones, me agarraron en la fila y la información circulaba por WhatsApp. Y el teléfono de la persona que me agarró el pasaporte y tenía un listado en WhatsApp. A ver, yo he ido varias veces. Le sacó una foto a mi pasaporte y empezó a agarrar a las 15 personas que estábamos ahí y había... Algunos pasaron porque eran extranjeros que tenían residencia en Venezuela. Los que no tenían residencia en Venezuela y eran extranjeros no pasaban. Es más, un argentino que iba con su mujer, que era venezolana y estaba yendo de vacaciones, pasó la mujer que vio a venezolana y él se tuvo que volver a Argentina. O sea, la mujer entró y la pareja no. La mujer quedó en Venezuela y él tuvo que volver. No entendía nada porque decía, yo vengo siempre a Venezuela. Hace 26 años estoy casado y siempre pasé. No entiendo esto. El anuncio de la expulsión de los embajadores de Argentina, Chile y Uruguay, entre otros países, lo ha hecho el propio canciller Iván Gil a propósito de las supuestas injerencias en el plano de la política doméstica de Venezuela por el no reconocimiento de la victoria que se adjudica y autoproclama a Maduro en el transcurso del día de hoy. O sea que definitivamente están creando toda una cuestión como para darle un rasgo de verosimilitud a lo que no tiene información. Hay un comunicado de cancilleres conjuntos de varios países que fue sumando países a lo largo de las horas, desde anoche hasta hoy, diciendo que estas elecciones están amañadas. Lo que ha hecho el régimen es contestar a eso diciendo a todos estos les voy a retirar los embajadores. No lo ha dicho de países más amigables. Bueno, Brasil estamos todos esperando que... México. Brasil, México y Colombia no siempre saben. Que Amorim, que fue como representante de Lula en teoría para ver la elección... Celso Amorim. Y todavía no tenemos noticias. Y digo, hoy están... Esos países están en un lugar relativamente cómodo. Es decir, todavía no me mostraron las actas. Hasta que me muestren las actas no están, muchachos. A ver, los votos no están y las actas no están. Maduro perdió por una diferencia grande. La posición de la Unión Europea, Estados Unidos, México, Brasil, Colombia es esa. Queremos ver. Así como está, no hay resultado, no hay salutación posible, no hay reconocimiento. Mi pregunta es si se van a animar, y espero que sí, que tengan el coraje necesario. A dar un paso más. No, porque cuando las actas nunca van a estar. Porque no pasó. A ver, el número que tiraron fue ficticio. No pasó. Maduro perdió por mucho. Lo sabe Maduro, lo sabe la oposición, lo sabe el ejército, lo sabe la prensa. Y lo saben todos los que están diciendo, queremos ver las actas. En el fondo te están diciendo, sé que las actas no están. Ahora, espero que tengan el coraje necesario para dar el paso siguiente y cumplir con no reconocer a Maduro, con aplicar sanciones y demás. Esta es una discusión pre-democrática, muchachos. Yo sobra a darla en el 2024. Esta es una discusión pre-democrática. Ahora, el punto, ¿sabes, colegas? Dentro de pocos minutos, la oposición va a proclamar otro presidente. Es probable. Que yo haría eso en lugar a la oposición. Bueno, si Maduro se autoproclamó presidente vía este consejo que él maneja, la oposición, si nosotros ganamos, lo proclamamos presidente. Y otra vez volvemos a la historia de dos presidentes. A ver qué hace mundo. Creo que hay que insistir, hay un solo presidente y hay una persona que está tratando de tomar el poder por la fuerza. No demos lugar al margen de la duda. O sea, Nicolás Maduro está robando una elección. El presidente hoy está claro quién es. No podemos dar más margen porque si no, generamos confusión y tenemos que ser fuertes. Te apoyo. Y directo. Y en eso destaco al gobierno argentino que tomó una postura. Porque si no, terminamos siendo con estos países que recién decía el diputado Bongiovanni que dan lugar a la duda. No hay lugar a duda. Las actas... Se toman un tiempo, ¿no? Porque la diplomacia tiene un tiempo determinado. No es que, digamos, todos estamos ansiosos para que ocurra, pero cuando uno se topa con los diplomáticos tienen tiempos diferentes, ¿no? Bueno, ese es el problema. La base del problema que hay de la diplomacia es que da lugar a este tipo de personas como Maduro. Hay que cortar con eso. Las actas circulan, se ven en Twitter, uno ve la diferencia. Fue más del doble. Dejaron de cortar los votos en un momento. Digo, lo del hackeo es un argumento francamente ridículo. Un hackeo de Macedonia, hecho por María Corina Machado, que además le sirve como jugada doble porque ya tiene una causa para meter presa a María Corina Machado. Atento también a nuestra embajada. Dicen que hubo un hackeo de hackers de una organización terrorista de Macedonia que intervino en la elección. De Macedonia en el norte. Exactamente, intervino en la elección y eso impidió la transmisión de datos para la posterior validación de datos. Exacto. Es maravilloso. Las situaciones que hay sobre el gobierno de Maduro es que ellos trabajan con terroristas. Bueno, pero poniéndolo en otros términos y más allá de esto que vos decís, la responsabilidad es de quien administra la elección. Acá a los oficialismos le pedimos que den las explicaciones, las respuestas, que informen en tiempo y forma, que muestren las validaciones, que todos puedan... Bueno, efectivamente la responsabilidad de demostrar que él ganó está en Maduro. La responsabilidad de demostrar que ha habido transparencia y por lo tanto tener legitimidad de origen está en el gobierno del presidente Maduro. Sin embargo, ya ahora pasa a ser un presidente ilegítimo porque nadie está pudiendo ver por qué ganó o cómo ganó. A ver, ¿quién es la primer persona oficial que habla anoche? Nadie del Comité Nacional. Diosdado Cabellos. En realidad, Vladimir Padrino López. Sí, perfecto. Jefe del Ejército, Ministro de Defensa. El muchacho se puso ahí con todos los camaradas a los costados y el mensaje fue todo lo que va a pasar a partir de ahora van a ver, sepan que las armas están de este lado. ¿Por qué? Porque en este caso, lo que puede ser Game Changer, como pasó en Bolivia, por un ejemplo muy reciente, un burdo fraude en Bolivia que duró días, pero terminó bien, digamos, es que lo que te puede cambiar es que parte del Ejército... Se revele. Bueno, hasta acá digo, ¿a cuánta gente voy a ir a matar de las que están ahí caminando, bajando de Petare o de Ponce Bello? ¿A cuánta gente de esa voy a ir a matar? Entonces, que alguna parte de ese ejército se revele y diga, me voy a quedar con el lado legítimo. No está pasando hoy, esa gente está tratando de que pase. Ojalá pase, ojalá pierdan el apoyo de parte de la policía o de parte del Ejército y damos una situación más parecida a lo que fue en Bolivia u otros casos, digo. Si no, es muy difícil. Contando votos, Maduro simplemente inventó un número. Digo, no le daba 100%, la torta no daba 100%. Era un dibujo, era cualquier cosa, podría haber dicho cualquier cosa. Yo creo que eso. Tenemos ese momento de cuando se anuncia por parte del Comité Nacional, ¿no es cierto?, electoral, cuando se anuncia el nivel de porcentual, porque yo creo que es una manera de graficar muy explícita que los números no cierran, pero que las actas no están y que la elección no cierra. No hay manera más explícita de comprenderlo. Ahora lo vamos a mostrar. Antes te robo solo un instante, Ramiro. Hoy el Central vendió muchos dólares, bajaron las reservas, pero también bajó fuerte el 2 dólares paralelo, abajo de 1.300, se recortó el dólar blue y demás. ¿Vos crees que lo que vamos a mirar como desafío ya no es la inflación, corriendo en la inflación núcleo abajo del 3% mensual, sino que lo que hay que ver es cómo se acumulan reservas para salir más rápido del CEPO? ¿Qué se va a hacer el debate económico del segundo semestre? Creo que el trabajo que se bien planteó desde la fase 2 cuando fue la conferencia de prensa de Caputo es terminar con la emisión de pesos de la manera que sea, con todas las herramientas que hay. A partir de ahí es que tenemos que ver qué es lo que está pasando. ¿Se está terminando con la emisión? Sí. Entonces de esa manera se termina con la inflación. Después están otras discusiones que se abren en paralelo porque estamos acostumbrados a una Argentina donde no teníamos superávit, por ejemplo. En una Argentina donde lo único que hacían era emitir dinero. ¿Va a haber superávit en julio? ¿Crees? ¿O es el mes más desafiante? Es un mes desafiante. A veces mirar mes a mes, segundo a segundo la economía financiera No, es una película. La economía financiera es difícil, pero cuando uno ve el primer semestre cómo se comportó fue de una manera exitosa. Y recuerdo la primera vez que se anunció a superávit que decían no, esto es ficticio. No, no fue ficticio. Se cumplió todo el semestre. Bien. Bueno, gracias Ramiro. Gracias. Ya que te robé este minuto adicional. Si tenemos la imagen la mostramos sino, a ver, miremos lo que pasó en la proclamación de Maduro que es la autoproclamación del régimen de Maduro. Acredita al ciudadano Nicolás Maduro Moro titular de la cédula de identidad B5892464 postulado por la organización organizaciones con fines políticos Partido Socialista Unido de Venezuela. Como presidente electo de la República Bolivariana de Venezuela en la elección presidencial celebrada el 28 de julio del 2024 para un periodo de seis años de conformidad con lo establecido en los artículos 228 230 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Repasando la imagen después hay uno de gráfico de tortas cuando da los porcentuales que ese es el más harto evidente pero decía son seis años además para un gobierno que asume el 10 de enero del año que viene o sea que va a estar gobernando hasta el 2031 hasta enero de 2031 este es el gráfico miren este gráfico eso lo hizo un pasante del tribunal electoral que dijeron bueno redondear y poner todo lo mismo o sea es una burla eso es una burla y no te olvides de las décimas y porque si no 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 porque a ver lo que a ver no hubo abstención no hubo voto en blanco nada no no pero pará ahí cada partido tiene 4,6 que en realidad 4,6 deben sumar todos los partidos para que dé la cuenta pero no sabemos cuánto tiene cada partido porque esa cuenta te da una barbaridad ¿se entiende? o sea vos mostrás los datos y vos tenés en carrera nueve candidatos y los nueve candidatos aparece uno y dice yo saqué 4,6 otro 4,6 otro 4,6 lo sumás todo y esa cuenta te da más de 120% ah mira se estiran como chicle los votos no están pero se estiran como chicle es un papelón hay gente que votó todos los candidatos de proporciones y magnitud yo nunca vi una cosa igual porque vos tenés que darle además un ropaje al fraude mentime de manera más sofisticada respetame por lo menos en eso que sea relativamente creíble o dudable acá no hay duda no resulta creíble los datos son un espanto y no hay una sola evidencia en una legitimidad insisto y no la va a ver dejame subrayar eso le doy a título personal y no la va a ver porque no pasó porque ellos dicen que pasó no pasó gracias por esta deferencia simplemente gracias hasta la próxima Emiliano que se sabe